Hola, yo soy Tiago. Si no te acuerdas de mí, recuérdame. Mi meta de este año es escalar de oreja en la montaña más alta del mundo, que está en Asia, en la cordillera del Himalaya. Ese animal pudo vivir en dos partes, en un continente y un país. El país donde vivía era Estados Unidos, y también vivía en un continente que era Asia. En esas dos partes, el vivía.